La semana pasada nuestro enfoque estaba partido a partido, nuestro enfoque estaba en América, ahora nuestro enfoque total es Monterrey y como dices es un muy buen parámetro para ver dónde estamos parados, cómo enfrentamos esto y creo que los resultados anteriores al grupo le generaron confianza para afrontar esto de otra manera. Muy muy buenas tardes a toda la gente que ya nos sigue en esta transmisión, ya se comienza a llenar el dos veces mundialista jornada 4 del clausura 2023, Jaime, el conjunto del Puebla recibiendo unos rayados del Monterrey que están intratables. Uno de los partidos importantes que tiene la franja en casa, entre uno de los equipos poderosos o aspirantes al título como lo es Rayados de Monterrey, la franja que viene de un resultado importante como lo fue el empate contra el América en el Azteca, Rayados que viene de un resultado importante también, entonces creo que hoy nos pueden dar un buen resultado. Cabrones, partidos para reafirmar las buenas sensaciones que dejamos de pasar hoy en el Azteca, eh, partidos con un rival jodido, que nos va a exigir mucho, pero en casa tenemos que demostrar que vamos a tener un vencido, que el que venga le va a costar un juego y a usted el otro llevarse un punto, así que salgamos a calentar pensando que le vamos a pasar por encima a cualquier rival aquí en casa, eh, así que vamos cabrones. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Para hacerlo bueno, hoy tenemos que meter en segundo con nuestra identidad, ¿vale? Porque todos corremos, todos metemos, todos trabajamos y vamos a ganar los tres puntos, cabrones. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Una cosa, cabrones, a estos equipos no les gusta que los apliquen, a estos equipos no les gusta que los apliquen, a estos equipos no les gusta que los apliquen, a estos equipos quieren control, quieren que se dé la iniciativa, que puedan tener tiempo para jugar. Cabrones, hoy, hoy lo manejamos, lo manejamos con unos huevos terribles, con un corazón, porque eso es lo que a nosotros nos sobra, cabrones, entonces hoy lo enfrentamos con esto que nos sobra. ¿Está? ¡Dale, carácter! ¡Dale, carácter! ¡Dale, carácter! ¡Dale, carácter! ¡Hasta, fuerte, cualquier cosa! ¡Que se escuche, y dice... ¡1, 2, 3. ¡Malá, mal, alá, alá! ¡Lá, la, alá, alá! ¡Lá, la, alá, alá! ¡Lá, la, alá! ¡Lá, la, alá, alá! ¡Lá, la, alá! ¡Lá, la, alá! Hay un balón a tierra en este momento en el parjuve. Cuidado con esto, el pueblo es peligroso, balón parado. Y en el centro, ¡el remate arriba! ¡Llegó Gularte! Y ahora ataca el conjunto de Rayados ¡Disparo! La pelota se va por un costado de la portería Cerca Y se equivoca Andrada Y el balón lo deja, llega Mancuello ¡Mancuello! ¡Gol! 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 Grave error de Andrada Se deja llegar al guardabeta argentino Equivoca la salida y Mancuello se aviva Primera presión Estamos bien Estamos bien ¿Qué pasa? Que cuando circulan con rombo, con senso Tienen mecanizado el escapar Y el encontrar segundo central Tanto Waller como Martín Si recae en primer central Pero tape en conexión con el segundo central Nada más Atento que es un partido Un partido De mucha inteligencia De mucha inteligencia De nosotros Cuando tenemos la pelota Bajarles el ritmo Porque cada que tengamos la pelota Y vamos a los costados El equipo respira Respira Y además genera ¡Ey! Se vienen cambios Atentos a la estructura Se vienen cambios de ellos Atentos a la estructura 15 minutos Cerremos esto Y después déjennoslos a nosotros Que le ayudamos a cerrar este partido Sin dejar de jugar A cobrar González ¡El disparo! ¡Gol! ¡Golazo! El Monterrey se acompaña Tiene un arsenal El cuadro regio Viene el intento ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Al corazón del área La pelota vieja Con los Aituras El rebote le queda ¡El Pueblo! Andrade en el fondo Con una tajada Evitando el gol Del empate No hay mucho No hay mucho que hablar No hay mucho que hablar Entrejar Completamente Adentro Son situaciones Es un gol Que abre el partido El golazo Está bien Después Nadie dijo que esto iba a ser fácil Nadie dijo que esto iba a ser fácil Que todo esto Nos construya Que todo esto Sigamos en el mismo camino Sigamos en el mismo camino Porque si seguimos con esa actitud Esa disposición Vienen buenas cosas Nada más Necesito de todos Necesito de todos Necesito de todos Métanse todos Por favor Métanse todos Por favor Estus de todos 9-11 9-15 Estus de todos ¿Estamos? De esto En adelante Salgamos con la cabeza En alto Esto sí Vamos ¿Estamos? 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 ¿Estamos?